Hola, bienvenidas a una nueva entrega del magazine Carmel. Folk Futurista es una campaña inspirada en el folclor tradicional lleno de leyendas e historias ancestrales proyectadas hacia el futuro, en donde las siluetas de inspiración militar y prendas cotidianas renovadas llegan para hacerte sentir siempre sexy y hermosa. Las pashminas, también conocidas como bufandas, son el complemento perfecto para darle un toque de color y estilo a tus looks favoritos. Elaboradas en telas livianas, las pashminas son aptas para cualquier clima y ocasión. Atrévete a usarlas. En esta campaña el folclor se expresa con el uso de elementos de inspiración artesanal como tejidos, apliques y flecos. Jeans elaborados con telas y procesos amigables con el medio ambiente, prendas sexys que te ayudan a proteger el planeta. Camisa con te aplique bordado en los hombros, ideal para una ocasión formal. Dale un aire bohemio y sensual a tu atuendo con estampado de líquido. Siluetas traples con abertura en lateral, infaltable en tu armario. Los tonos tierra y el verde militar son los protagonistas en esta colección. Las prendas con apariencia utilitaria y las siluetas de inspiración ARMY comienzan a tomar fuerza, dándonos un vistazo de lo que viene en las próximas temporadas. Overol con falda larga, una nueva silueta que no te puedes perder. El pantalón tipo ARMY sigue marcando tendencia. Combínalo con una blusa en encaje para aportarle delicadeza a tu look, una opción muy fashion para una ocasión especial. Esta campaña CX Sport trae un especial de leggings deportivos. Siéntete siempre linda y hermosa mientras cuidas tu salud y tu cuerpo. Disfruta la libertad de movimiento que te brindan nuestros leggings. Combínalos como quieras y anímate a retarte a ti misma. Los contrastes de color y materiales también son tendencia en tu ropa deportiva. Conjunto con top en transparencia, estar en forma nunca fue tan sexy. Celebra tu feminidad con la nueva colección que la línea interior trae para ti. Diseños románticos y sensuales para que disfrutes cada día lo mejor de ser mujer. Los tonos cálidos como el durazno y el fucsia son tendencia en tus prendas íntimas. Los estampados están superín en tu ropa interior. El juego entre la inocencia y la coquetería que harán lucir irresistible. Nuestra línea de calzado trae para esta campaña diseños en diferentes materiales, acabados inspirados en la mano de obra tradicional. Comodidad y estilo a tus pies. Comodidad y estilo a tus pies. Comodidad y estilo a tus manos son la silueta ideal para ti. Su amor realto es perfecto para complementar un look de verano con shorts o tu maxi vestido favorito. Llenas tus noches de color con el especial de pijamas que Carmel Pins trae para ti. Diviértete con las combinaciones de siluetas y estampados que harán que tus sueños sean más dulces que nunca. Los estampados inspirados en los tejidos artesanales combinados con colores fuertes, que le aportan mucho estilo a tus prendas favoritas. Short con aplique en estampado étnico. Combínalo con tu crop top favorito para lograr un atuendo casual y muy llamativo. Leggings con aplique de inspiración étnico en los laterales. Completa tu look fall con una blusa con flecos y tus botas favoritas, super fashion. Atrévete a marcar tendencia con esta jardinera con estampados florales y cargaderas elásticas. Un look muy femenino ideal para una cita con tu chico. Ahora te invitamos a que te atrevas a usar flecos, apliques, estampados y todos los elementos que tienen que ver con la tendencia pol futurista. Te invitamos a que hagas parte de nuestras redes sociales. Visite nuestra página www.carmel.com.co Y si quieres hacer parte de esta familia Carmel y aumentar tus ingresos, llama a la línea 018-052-7635. Porque la moda se vive aquí. Chao.